¡Muy buenas noches! Esto es el episodio número 53 de República de Lectores. ¡Muchísimas gracias! Bienvenidas a las de lectura, clubes de lectura, círculos de lectura, comunidad de Librobús Virtual, porque todos juntos hacemos este programa. Asimismo como todos los que promueven los libros, la lectura en sus comunidades de manera libre, de manera voluntaria. Gracias por acompañarnos, gracias también por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Es muy importante que si ustedes aún no se han suscrito, suscríbanse. Es muy fácil, nada más denle aquí en la campanita, denle suscribir y les van a llegar todas las notificaciones. También estamos en Facebook, estamos en Telegram también ya, para que no se pierdan de nada, de nada de las promociones y de los siguientes eventos. Y compártanos, compártanos con sus comunidades para que también ellos gocen y no se pierdan de este programa. Esta semana estamos de manteles largos, porque el próximo 23 de abril celebramos el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor. Así que hemos preparado este programa para ustedes y esperamos de verdad que les guste muchísimo. Y pues bueno, pues vamos a empezar con Edwin Roldán y Roberto Ricó, quienes nos van a platicar cómo van a festejar el día 23, el Día del Libro, con el programa Librobús y sus comunidades, ¿no? El Valle de Mezquital que también ha detonado muchísimo trabajo, muchísimo ejercicio de lectura. Y nos van a platicar cómo serán repartidas estas enciclopedias que llegaron. Muchísimas gracias, de verdad, a todas las personas que nos obsequiaron estas enciclopedias. Van a ver que se van a utilizar, se van a gozar, se van a leer en estos espacios donde hacen falta bastantes, bastantes libros. Y bueno, también tendremos carrusel de salas de lectura. Ahora, hoy mediadores de lectura nos van a platicar sobre el libro La Cruzada de los Niños de Marcel Chao. Les recuerdo que también ya lo tenemos en el sello editorial Vientos del Pueblo, por supuesto, de Fondo de Cultura Económica. No se lo pierdan. Y Yuyen, Yuyen también nos ha preparado una microcápsula y nos va a platicar sobre el impacto que han tenido las escuelas populares y el programa de Librobús. Y para quienes no vieron la presentación del billete de lotería nacional que conmemora los 25 años de aniversario del programa nacional Salas de Lectura, aquí vamos a tener la cápsula. No se la pierdan. Sandra Montoya también nos ha preparado una cápsula buenísima, donde entrevista a Luis Hernández, gerente de la librería Rosario Castellanos, quien nos va a compartir sobre todo las promociones que vamos a tener para el Día del Niño. Así que no se lo pierdan. Yo creo que es una gran oportunidad. Vamos a cerrar este programa con una entrevista a Elmer Mendoza. Ramona Flowers está entrevistándolo. Por favor, no se lo pierdan. Si quieren saber más de este escritor, de su obra, pues nos quedamos aquí. Y yo ya me traje mi tecito de limón. Yo me quedo con ustedes. Esto es República de Lectores. Hola, ¿qué tal, lectoras y lectores de República de Lectores? Pues yo soy Edwin Roldán, está conmigo Roberto Rico. Hola, hola, hola. Y estamos aquí en el Centro Cultural Elena Garro. ¿Por qué, Roberto? Pues porque estamos empacando las enciclopedias. O sea, hubo una respuesta enorme para el Valle del Mezquital, de parte de toda la ciudadanía. La verdad es que a veces aquí había tres, cuatro formados pidiendo entregar en sus enciclopedias. Entonces, sí, la verdad es una respuesta enorme. Ya tuvimos que parar el día 30 porque ya no tenemos capacidad en la bodega. Las bodegas están llenas, dos bodegas en la parte de abajo. Al rato les vamos a hacer un paneo para que ustedes vean cómo están las bodegas, los que estamos trabajando ahí. Son un montón de enciclopedias las que la ciudadanía, en un acto de fomento a la lectura de ciudadano a ciudadano, ha donado para que las enciclopedias que no se usan alrededor de esta zona, en Cuyacán, en La Conchita y otros puntos de la Ciudad de México, lleguen al Valle del Mezquital en un programa integral de fomento a la lectura que hemos diseñado desde Librobús. Y que, bueno, pues contempla el hecho de sembrar algunos textos disponibles para todas las comunidades que no tienen acceso al internet o a información a una velocidad que, bueno, aquí sí tenemos. Bueno, pues miren, lo que pasa es que hay comunidades muy alejadas en el Valle del Mezquital y pequeños municipios de 15 mil, 20 mil habitantes, pero aparte tienen comunidades de 300, de 500, o sea, a partir del... Nosotros tenemos todos los datos del INEGI, que nos dio el INEGI de 2020, y resulta que hay comunidades muy alejadas y no tienen internet, no tienen internet, aunque haya una telesecundaria, pero lo que hay ahí es nada más alrededor de la telesecundaria, mientras funciona la telesecundaria, y después pues ya no hay internet. Y entonces pues no tienen accesibilidad a los libros, este, bueno. Entonces, lo que sí es una enciclopedia es de enorme, de enorme ayuda a estas, por ejemplo, a estas telesecundarias. Y también en los barrios tradicionales y demás de estas comunidades, pues podemos tener en las agencias municipales o en las delegaciones municipales, ahí podemos colocar también estas enciclopedias. Sí, tomando en cuenta, digo, que, fíjense, en el Valle del Mezquital tenemos casi un 5 a un 7% de analfabetismo, por ejemplo, ¿no? Donde incluso estos municipios van a hacer una gran campaña, acaban de entrar estos municipios, van a hacer una gran campaña de alfabetización por toda la zona. Y esto también les va a ayudar, ¿no? Tenemos ahorita 17 municipios que se han adherido a este programa, es un programa integral del Valle del Mezquital. Precios son Tlahuelilpan, San Salvador, Progreso, Tlaxcuapan, Francisco y Madero, San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria, Atotonilco el Grande, Tizayuca, Tecozautla, Miral de Reforma, Bolango, Zapotlán de Juárez, Nopala de Villagrán, Chapantongo, Tepeapulco y Misquihuala. Y este viernes 23, a las 10 de la mañana, en el marco del Festival de Literatura, que fomenta la lectura en Progreso de Obregón, pues vamos a dar esa distribución de enciclopedias que los ciudadanos han donado para otros ciudadanos. Cada municipio contempla alrededor de 10 comunidades en donde se van a distribuir estas enciclopedias, ¿no? Sí, son 10 comunidades de cada municipio. Tenemos en humedad las comunidades que se tienen y se van a entregar en estas 10 comunidades, por cada una, 30 enciclopedias. Y eso es lo que estamos escogiendo ahorita, combinando que sea Literatura Universal, que sea Historia de México, en fin, o sea, la verdad es que la ciudadanía ha sido muy generosa, muy generosa. Hay enciclopedias buenísimas. Yo creo que tú y yo estamos viéndolas, empaquetando, y nos dan ganas de abrirlas todas y leerlas. Sí, la verdad, sí, a veces digo, ay, caray, pues están buenísimas. Bueno, pero sin embargo, no solamente eso, sino los propios municipios han tenido grandes iniciativas. Por ejemplo, en Tlahuelilpan, cuando llegamos con el Libro Bus Virtual, pues ahí hubo cuentos, libros que la propia comunidad, los niños, los maestros, leyeron en el Libro Bus Virtual. Y formaron, hicieron, la idea surgió de hacer bibliotecas familiares. ¿Esto qué es? Pues significa que el municipio entregaba cinco libros a cada familia, ¿sí? A cada familia en los lugares más alejados, y entonces ahí hacían su biblioteca familiar. Según los estudios que existen, es que la lectura inicia, y lo que hemos comprobado nosotros se inicia en la familia. Y entonces es necesario que las familias tengan la pequeña biblioteca. Y es el primer contacto emocional de la lectura con los niños. Y eso es muy importante porque eso impacta todo. Porque si nos acordamos cómo nos llegó el primer libro a nosotros y cómo nos interesa leer, pues evidentemente hay un contacto emocional ahí con la familia. Entonces, hasta ahorita se han hecho 410 bibliotecas familiares que van repartiendo casa por casa de parte de los ayuntamientos, ¿no? Y obviamente han adquirido al Fondo de Cultura Económica 3.250 libros de todos los municipios. Y para esto, eso les ayudó a formar clubes de lectura. Entonces ahorita se hicieron 158 clubes de lectura van en esta zona y apenas vamos para el tercer municipio donde estamos desarrollando este programa. Esta gran campaña de enciclopedias fue una propuesta de nuestro director general Paco Inacio Taibo II y fue a partir de este también excelente programa, excelente programa que hace Paco Inacio Taibo, que es el de... Pasión por la lectura. Eso. Bueno, es pasión por la lectura. Ese es un programa con el cual se hizo, se dijo que regalaran las enciclopedias y se lograron juntar 610 enciclopedias que equivalen a 5.390 tomos. Es algo extraordinario, la verdad. Esto de pasión por la lectura es de un impacto enorme, no solamente a nivel nacional, sino internacional. O sea, si ustedes lo ven, mi pasión por la lectura es una cuestión muy emocionante para todos nosotros en escuchar a nuestros escritores y también a nuestros compañeros. Roberto, pues invitamos a la audiencia, a las lectoras y lectores del programa República de Lectores y que sigan todas las redes sociales del Fondo de Cultura Económica a que no se pierda ningún detalle este viernes 23 a las 10 de la mañana en el marco del Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor. Estaremos transmitiendo desde el municipio de Mischiaguala ubicado en el Valle del Mezquital para, pues esto, distribuir estas enciclopedias que se han hecho en un momento a la lectura de Ciudadanía a Ciudadanía. Después estaremos también con un festival virtual en el municipio Progreso de Obregón para concluir la jornada del programa integral. Tendremos talentos locales como el maestro Jorge Antonio, el maestro Francisco Ángeles y también la narradora Isabel Ruiz. Bueno, pues en este mismo día les invitamos el viernes 23 a que no se pierdan precisamente la acción por la lectura para que puedan seguir más detalles de esta maravillosa acción que hemos logrado. Bueno, quiero decirles lo último es que entre ellos aprobaron hacer un festival, un festival, festival de fomento a la lectura y de la cultura ñañú del Valle del Mezquital con la cooperación y presencia de todos los municipios combinando lo virtual y lo presencial y con todas las medidas sanitarias que se deben tener de acuerdo al semáforo nacional también. Sí, destacando esto con lecturas de autores nacionales, los talentos locales, diversidad gastronómica, personal, costumbres y tradiciones orales del Valle del Mezquital. Esto va a ser a finales de agosto de este año. La verdad es que nos da mucho gusto, nos alegra mucho que a partir de la iniciativa del Fondo de Cultura Económica Educal de Dirección General de Publicaciones, estos municipios se conjunten y hagan una labor cultural tan amplia y tan grande de fomento a la lectura que nos da posibilidad de decir que este mundo puede cambiar y puede ser de otra manera y podemos desarrollar otras más alternativas que nos den posibilidades de hacer un nuevo país y una nueva república de lectores. Pues gracias, lectoras y lectores, nos estamos viendo. Hola, estamos aquí empaquetando las enciclopedias que se van a ir para el Valle del Mezquital. Tenemos enciclopedias enciclopedias de pocos tomos, de medianos tomos y muchos tomos. Joyas que van desde México a través de los siglos. También tenemos algunas enciclopedias muy hermosas de 1959 que se encuentran allí. Todas estas son la buena voluntad de los ciudadanos de las ciudades de México y zonas conurbadas que han dado estos libros para que esas comunidades donde no hay conexión de internet tengan acceso a la información, el conocimiento, el arte y la ciencia. Formamos parte de la región surponiente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del programa nacional Salas de Lectura. Hoy, 23 de abril, nos unimos a la celebración del Día Internacional del Libro y Derechos de Autor. Les presentamos fragmentos del libro homenajeado cruzada de los niños de Marcel Schwab. Tres pequeñuelos, nosotros tres, Nicolás que no sabe hablar, Alay y Dionisio, salimos a los caminos para llegar a Jerusalén. Hace largo tiempo que vagamos, voces hipnotas nos llamaron en la noche, llamaban a todos los pequeñuelos, eran como las voces de los pájaros muertos durante el invierno y al principio vimos muchos pobres pájaros extendidos en la tierra helada, muchos pajaritos con el pecho rojo, después vimos las primeras flores. Relato de la pequeña Álex, ya no puedo andar más, pues estamos en una región ardiente donde dos hombres perversos de Marsella nos han traído y para empezar fuimos sacudidos en el mar en un día negro en medio de los fuegos del cielo, pero mi pequeño Eustace no tenía nada porque nada veía y yo le tenía las dos manos entre las mías. Lo quiero mucho y vine por su causa, pero no sé a dónde vamos. Relato de Leproso Si quieres comprender lo que voy a decirte, sepas que tengo la cabeza cubierta con un capuchón blanco y que sacudo una matraca de dura madera. Ya no conozco mi cara, pero me aterran mis manos, corren delante de mí como animales escamosos y lívidos, querría cortármelas, me avergüenzo de lo que tocan. Los libros y los milagros prueban que no hay otra palabra que la de Mahoma. Además, Dios nos permite glorificarlo y buscar nuestro camino día a día y ordenar a sus fieles proteger nuestra orden. Finalmente, rechazó la clarividencia en estos niños que partieron de regiones lejanas tentados por Iblis y no se manifestó para advertirles y si no hubieran caído felizmente en manos de los creyentes habrían sido apresados por los adoradores del fuego y encadenados en cuevas profundas. Relato del Papa Gregorio Nuevo Un mar mediterráneo tráeme a mis niños fueron hasta la ciudad de Marsella fueron hasta la ciudad de Génova regresaste y alargaste hacia ellos sus brazos claucos y tú los protegiste y a los otros ¿quién te perdonará? Apelo ante ti injusticia ante el trono altísimo de quien vienen todas las cosas quedadas eleva hacia él tu fase heruria tiende hacia él tus dedos trémulos de burbujas agita tu amable risa concurrada haz que hable tu murmura y ríndele cuentas. Oh, qué bellas son el libro de la cruzada de los niños Marsella y yo, relato de la relato de la pequeña Alice ya no puedo andar más pues estamos en una región ardiente donde dos hombres perversos de Marsella nos han traído y para empezar fuimos sacudidos en el mar en un día negro en medio de los fuegos del cielo pero en pequeño Ustace no tenía nada ¿por qué? nada bello lo tenía las dos manos en las mías lo quiero mucho y vine por su causa pues no sé a dónde vamos hace tanto tiempo que partimos nosotros nos hablan de la ciudad de Jerusalén que está al final del mar y de nuestro Señor que ahí estará para recibir y Ustace conoce bien a nuestro Señor Jesús pero no sabía que era Jerusalén ni una ciudad ni el mar escapó para obedecer las voces y las oía todas las noches las oía en la noche a causa del silencio pues no distingue la noche del día me preguntaba por esas voces pero nada podía decir no sé nada y solo tengo inquietud por esta Ustace caminamos juntos a Nicolás y a Lian y a Denise pero ellos subieron a otro navío y no todos los navíos estaban ahí cuando el sol volvió a salir ay ¿qué le sucedería? los volveremos a encontrar cuando lleguemos cerca de nuestro Señor todavía está muy lejos se habla de un gran rey que nos hace venir y que domina con su poder la ciudad de Jerusalén en esta región todo es blanco las casas y las ropas y la cara de las mujeres está cubierta con un velo el pobre Ustace no puede ver esta blancura pero le habló y se regocija pues dice es la señal del fin el Señor Jesús es blanco la pequeña Alice está muy cansada pero no tiene Ustace de la mano pero tiene Ustace de la mano para que no se caiga y no tiene tiempo de pensar en su fatiga descansaremos al atardecer y Alice dormirá como de costumbre junta Ustace y si las voces no nos abandonan tratará de oírla en la noche clara y tendrá Ustace de la mano hasta el final blanco del gran viaje ya que es precioso que le muestra al Señor y seguramente el Señor tendrá piedad de la paciencia de Ustace y permitirá que Ustace lo vea y quizá entonces Ustace verá a la pequeña Alice Hola nosotros somos la región Octubetec del programa nacional Salas de Lectura el día de hoy nos unimos a la celebración del 23 de abril el día internacional del libro y los derechos de autor por tal motivo hemos preparado las siguientes historias de bolsillo era el sol de primavera era en verano una estrella hermosa la vez primera que me encontraba con ella sus ojos entre mis ojos se perdieron tiernamente postrados en mil enojos nos besamos dulcemente caminamos caminamos como dos desentendidos me dijo en donde estamos le dije estamos perdidos no es cierto no es cierto después le aclaré es tan solo un sueño cuando de pronto desperté nada cierto solo un sueño solo un sueño solo un sueño y nada más solo un sueño lleno de amor lleno de paz de mis ojos suavemente brotaron lágrimas de amor tan dulces tan tiernamente como el rocío de una flor ya no podré estar contigo acaso volveré a soñar o dicha o sueño amigo hazla volver la quiero amar hazla volver la quiero amar el narrador de Oscar White había una vez un hombre a quien todos querían porque contaba historias muy bonitas diariamente salía por la mañana de su aldea y cuando volvía al atardecer los trabajadores cansados de traje todo el día se agrupaban junto a él y le decían anda cuéntanos lo que has visto hoy y él contestaba he visto en el bosque a un fauno que tocaba la flauta y a su alrededor a muchos enanitos con sus gorras de colores bailando alegremente ¿qué otra cosa viste? le preguntaron los hombres que no se cansaban de escucharlo cuando llegué a la orilla del mar a que no se imaginan lo que vi no no podemos imaginar nada dinos lo que pasó a la orilla del mar pues vi a tres sirenas sí señores a tres sirenas que con un peine de oro peinaban sus cabellos verdes y los hombres lo amaban porque les contaba hermosas historias una mañana salió de su aldea como todas las mañanas pero cuando llegó a la orilla del mar vio a tres sirenas que al borde de las olas peinaban sus cabellos verdes con su peine de oro y cuando llegó al bosque vio un fauno que tocaba la flauta mientras los enanos bailaban a su alrededor esa tarde al volver a su aldea los trabajadores le dijeron como de costumbre anda cuéntanos lo que has visto hoy y él contestó hoy no he visto nada hola hoy quiero compartirles la lectura las fotos de car cristel huesca y el mundo santa maría como nuestro amor en el día mundial del libro y de la cultura sonreír es lo que el tío siempre le ha dicho a caro que haga flash 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 y más flash alegres instantes para recordar sin embargo las últimas fotos no han sido tan divertidas como antes para la angustia de caro son imágenes que nunca aparecerán en el álbum familiar o en la charla con los adultos secretos que él la obliga a guardar que hará el hombre de momento ella solo sabe que hay fotos que le desagradan porque muestran partes de su cuerpo que el tío toca que hay veces en que no tiene ganas de sonreír ni estar cerca de nadie o que desearía tener poderes mágicos como los cuentos y huir a otro lugar pero un día un día no muy lejano caro se dará cuenta de que el miedo debe llevarse en silencio y que siempre habrá alguien que la acoja en un abrazo dulce y sin dolor muchas gracias a luchar por la lectura hasta pronto hola amigas y amigos como están es un placer saludarlos en este día internacional del libro soy Mati Villalobos de la sala de lectura El Limonario del programa nacional de salas de lectura y conformamos cuatro salas de lectura esta zona centro luciérnagas en esta ocasión conmemoramos este día tan importante con lecturas breves de Hans Christian Andersen en esta ocasión les voy a compartir un fragmento breve del cuento el nuevo traje del emperador en esta ocasión también mis compañeros de las salas de lectura compartirán breves momentos de algunas obras de Hans Christian Andersen este cuento el traje nuevo del emperador dice así había una vez un emperador al que le encantaban los trajes destinaba toda su fortuna a comprar y comprar trajes de todo tipo de telas y colores tanto que a veces llegaba a desatender su reino pero no lo podía evitar le encantaba verse vestido con un traje nuevo y vistoso a todas horas lo invito pues a mis amigas y amigas que nos ven a que busquen en que continúa el cuento y sigan disfrutando de este día internacional del libro leyendo sus cuentos favoritos continuamos con la obra de Hans Christian Andersen y en esta ocasión nosotros Pascualito y yo les contaremos Los Cisnes Salvajes Sí a mí me encanta este cuento vean eran dos hermanos y una hermana pero su papá se volvió a casar y entonces a la madrastra no le gustó tener tantos hijos y un día los desapareció Elisa quedó muy triste y empezó a buscar por todos lados ¿Quieren saber qué pasó? Lean Los Cisnes Salvajes de Hans Christian Andersen Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Taide tengo una sala de lectura en Chiapa de Corzo El día de hoy les voy a leer un fragmento del cuento La Sirenita de Hans Christian Andersen Estas eran seis y todas bellísimas aunque la más bella era la menor tenía la piel clara y delicada como un pétalo de rosa y los ojos azules como el lago más profundo Como todas sus hermanas no tenía pies su cuerpo terminaba en cola de pez Espero que te haya gustado y te invito a que continúes con la lectura Hasta pronto de Hans Christian Andersen La Pequeña Cerillera Una cerillera en medio del invierno vendía sus cerillas y gritaba ¡Compren! ¡Compren cerillos! ¡Compren! ¡Compren cerillos! Era tanto el frío que ella prendió un cerillo para calentarse ¡Ah! ¡Qué rico! En su mente pensó que era una estufa tan cálida pero cuando más calientita se sentía entonces el cerillo se apagó Hola amigos y amigas de Viajando en el Librobús Virtual y de República de Lectores tengan ustedes muy buenas noches les hacemos la atenta invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales Viajando en el Librobús Virtual a través de Facebook y de YouTube así como también le hacemos la cordial invitación para que nos acompañen a las actividades de fomento a la lectura que estamos trabajando en coordinación con el Movimiento Magisterial contra la Reforma Educativa el MECRE del Estado de México y las actividades son la presentación de la colección popular y la colección Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica y actividades que hemos denominado Voces de la Periferia Lecturas en Resistencia Lecturas Palabanda Programas Infantiles y Juego de Rol Iniciamos este lunes 26 de abril a las 11 de la mañana con una conferencia inauguración denominada El Maestro Leyendo también está luchando y que está que es presentada por Paco Ignacio Taibo 2 y bueno amigos y amigas de Viajando en el Hipocús Virtual y de República de Lectores sean ustedes bienvenidos a estas actividades y acompáñenos tengan ustedes muy buenas noches Buen día mi nombre es Margarita González Arabia Calderón directora general de Lotería Nacional una de las instituciones más longevas y de mayor tradición en México la Lotería Nacional cumple 250 años de su primer sorteo es decir estamos presentes en la vida pública histórica de México desde la época virreinal hasta la cuarta transformación pasando por los diferentes periodos históricos de nuestro país el día de hoy estamos muy contentos de poder develar el billete alusivo a las salas de lectura de todo el país un programa que cumple 25 años un programa de la Secretaría de Cultura que ha trascendido diferentes periodos precisamente porque es un programa que logró arraigar en la cultura de las comunidades y mucho gracias a personas voluntarias que son mediadoras y mediadores que se dedican a promover la lectura entre las comunidades entre sus comunidades tanto a nivel rural como a nivel urbano en colonias populares o en los pueblos más alejados y en este sentido la Lotería Nacional para acompañar este importante evento realizó una convocatoria con ilustradores de diferentes partes siendo así que se inscribieron algunos que voy a dar a conocer sus nombres William Balam que es un niño que asiste a salas de lectura en Campeche Claudia Navarro David Canul Esmeralda Ríos y Mariana Avilés logrando un conjunto muy bonito de estampas relacionadas con salas de lectura precisamente de comunidades de diferentes lugares y en ese sentido vamos a hacer la revelación no sin antes reconocer la gran labor de Paco Ignacio Taibo y director del Fondo de Cultura Económica y por supuesto de nuestro querido amigo el doctor Villegas Eduardo Villegas de Memoria Histórica de México con los cuales hemos venido trabajando ya desde hace muchos meses promoviendo la cultura a través de Lotería Nacional este sorteo Zodíaco especial 1525 se llevará a cabo el domingo 25 de abril a las 8 de la noche en el edificio de Lotería Nacional en el Moro Reforma 1 salió a la venta desde el 19 de abril así es decir el día de ayer tendrá un premio de 11 millones de pesos como premio mayor una bolsa repartible de 43 millones de pesos se imprimieron 2 millones 400 mil cachitos que ya están a la venta en todos los puntos de venta 12 mil puntos de venta de Lotería Nacional a lo ancho y largo de la República Mexicana entonces los invitamos a todos ustedes a comprar estos cachitos de este importante sorteo muchas gracias y vamos a pasar ahora a la revelación del billete contabilizando una dos y tres entonces aquí tenemos este billete tan hermoso con estas estampas dedicadas a la sala de lectura de todo el país muchísimas gracias cumplen 25 años las salas de lectura y es un honor estar coordinando desde fondo deje y y educal el trabajo que hace ese maravilloso voluntariado prácticamente una vez por semana estoy en conversaciones con las salas de lectura viendo cómo podemos ayudar cómo podemos impulsar y lo increíble verdaderamente increíble y mis respetos a las salas de lectura es cómo han logrado mantenerse activas y creciendo en pleno COVID han encontrado recursos increíbles desde el compañero carnicero que se ofrece para repartir libros a domicilio y mantener una sala de lectura activa hasta la compañera maestra que mantiene contacto con sus alumnos pasando por el que tenía una sala con tercera edad y la sostuvo activada con la maestra de primaria que colocó en la puerta de su de su unidad habitacional un tendido de poemas con el argumento del que te gusta tómalo con la compañera que puso su sala de lectura en libro abierto y puso un canasto con libros en la puerta de su casa con un recado que decía tómalo léelo y devuélvelo los índices de devolución y el registro que se va teniendo estamos creando en salas de lectura las condiciones para en el momento en que el COVID sea salir con todo a volver a reactivar por abajo las salas que en buena parte siguen activas agradecerle a la lotería que nos haya honrado con su billete de lotería y agradecerles a los compañeros de salas y las compañeras de salas ahí debería usar el femenino porque la inmensa mayoría son mujeres lo que han logrado a pesar del COVID no sólo mis respetos y mi cariño inmenso por este trabajo voluntario de base que colabora a ir construyendo lentamente una república de lectores fomentando la lectura infantil 25 años a las de lectura 25 años a las de lectura premio mayor premio mayor de verdad que el programa nacional salas de lectura transforma vidas transforma la manera en que nos relacionamos entre nosotras mismas y bueno estos hermosos billetes de Esmeralda de Claudia y de Mariana pues ya salieron ya están listos en los 12 mil puntos de venta que tiene la lotería nacional para que puedan adquirirlos y bueno si tenemos más suerte de la que ya tenemos igual y le pegan al gordito y si no tienen estos bellísimos recuerdos del programa nacional salas de lectura y que pueden ya encontrarlos a partir del día de ayer ya están en circulación son 2 millones 400 mil y el sorteo se llevará a cabo el próximo 25 de abril a las 8 de la noche hola que tal me encuentro en la librería Rosario Castellanos que como ustedes saben se encuentra en Tamaulipas 202 en la colonia Condesa en la Ciudad de México y aquí muy bien acompañada por Luis Hernández quien es el gerente de esta librería y que hoy nos tiene noticias acerca de la celebración del día del niño que nos puedes contar a partir de ahorita y aquí ya los compañeros han hecho un trabajo es una exhibición aledaña a nuestra área infantil que en algún momento los vamos a llevar va a haber una oferta del 30% de los libros editados por Fondo de Cultura y los esperamos con los libros abiertos con Oliver Jeffers con Anthony Brand y con las Olivias que siempre nos acompañan así como también otras editoriales que van a estar de nuestro lado apoyándonos perfecto mira nada más que maravillas de libros vamos a tener y que descuento van a tener Luis a partir de cuando el 30% de descuento a partir del 15 de abril hasta el día 30 perfecto que si quieres vamos recorriendo para que la gente para que la gente vaya conociendo un poquito de los títulos tenemos a nuestra maravillosa Olivia obviamente el querido Oliver Jeffers con todo el fondo que tiene en el fondo de cultura económica justamente y así nos vamos con Sol que también es muy conocida y muy querida con todos los niños y las niñas ¿cuántos títulos Luis vamos a poner en oferta? en oferta es el catálogo de a la orilla del viento que son aproximadamente unos 500 que son los especiales más aparte lo que es el pequeñito que viene por siempre lo hemos conocido como colores que es más bien por el nivel de lectura que tenga cada niño que se va adaptando al momento que abre su libro y dice este es mi libro no importa que edad tenga más bien ese es el color que digamos lo va a ir implicando y mira nada más si tienes esa nos puedes ver por aquí un zoom de la maravilla que están colocando y montando con todos nuestros personajes de nuestros libros favoritos así que por favor no dejen de venir a partir de este fin de semana ya a la librería Rosario Castellanos porque tenemos una exhibición muy muy interesante y por acá nos podemos dar una biotecita porque no nada más este pasillo que ustedes están viendo sino que también los niños y las niñas pueden poder y además divertirse con todas estas maravillas que han montado nuestros compañeros del área comercial de la librería Rosario Castellanos así que nos vamos rápidamente caminando caminando al área infantil al área infantil al área infantil exactamente ¿de aquí qué más puedes contarnos? aquí tenemos como verán las grandes pilas donde se pueden divertir con los famosos garabatos de fondo de cultura este es el primero de hecho donde inicia con cosas sencillas como en este caso de un con cable en este caso lo único que tienen que hacer los niños pequeñitos es justo si ellos creen que el cable va recto o va curveado como ellos lo ven realmente es algo sencillo pero se pueden divertir hoy en día que están en casa los garabatos son para hacer garabatos y bueno ¿cuántos más somos garabatos? siempre hemos hecho garabatos en la vida y de nuestra vida ¿no Luis? aquí tenemos un librazo también que es Mastevade Mastodonte Micaela Chirir es maravilloso también además Luis generalmente nuestros libros y ahora la verdad con la nueva administración hemos bajado muchísimo muchísimo los costos así que libros desde ¿qué? de los 40 pesos de hecho tenemos desde 30 pesos van a quedar aproximadamente entre 30 pesos y los especiales que realmente un libro o álbum como los de fondo o sea llegan a estar hasta en 100 pesos o sea realmente muy accesibles y divertidos les da la capacidad para les da valores también los de Jeff son básicamente de valores Olivia es descubrir el mundo descubrir el mundo desde sus actividades que son ir a un museo ir a su clase de danza es descubrir de este lado a ver vamos para acá estos pequeñitos estos para los pequeñitos donde ellos pueden ya interactuar desde ellos ya lo agarran pueden ser meses con la vida que soy con el autor Taro Gómez estos por ejemplo van a estar aproximadamente en 70 pesos muy bien qué maravilla qué maravilla y de hecho en la parte de arriba se nos pasó decirles esto lo van a poder hacer sí verdad pueden divertirse por aquí tenemos algunos estantes que perdón es el término que se me ocurre pero bueno son estas figuras donde se pueden tomar fotografías pueden divertirse por supuesto vamos a tener todas las medidas de seguridad de sana distancia este gel antibacterial y tal para que los niños las niñas puedan venir en estos días recordamos que a partir de este fin de semana ya pueden disfrutar de estos descuentos y estas colecciones así que pues de una vez por qué no adelantan el regalo para sus niñas para sus niños en este día del niño que es el 30 de abril sí en la librería Rosera Casián los esperamos con los libros abiertos y este es la entrada el vacío muy bien feliz día del niño y de la niña para todos los esperamos con todo gusto en Rosario Castellanos con los libros abiertos eso esto es República de Lectores y seguimos en el programa solo que ahora vamos al programa en vivo para todos los que nos están viendo a través de YouTube o a través de Facebook les vamos a pedir que nos permitan un momento si ustedes nos están viendo por Facebook enseguida va a aparecer el siguiente video ya con el nuevo enlace y que ustedes puedan disfrutar este programa en vivo esta entrevista a Elmer Mendoza para los que nos están viendo a través de YouTube nos aguanten tantito para que generen el siguiente enlace y no se pierdan nada del programa así que no se despeguen yo mientras en lo que está el siguiente enlace quisiera leerles un fragmentito de la novela de Elmer Mendoza para entrar ya hay así como tillecitos a la entrevista de la novela Balas de Plata y dice así silencio abrió con cuidado es tu hora desgraciado penumbras agresiva fragancia se inquietó no le gustó la postura del cuerpo sobre la cama desordenada encima de las sábanas atravesado duermes maldito perjuro después de una noche de sexo desbocado apuntándole se acercó a la lámpara pero no la incendió no la necesitaba para advertir que Bruno estaba muerto se sentó en el piso con la pistola entre las piernas comenzó a llorar me hubiera casado contigo solo para estar juntos cara de ángel hubiera prometido amarte y respetarte hasta los últimos días de mi vida en la salud y en la enfermedad en lo en lo adverso decidí no ser estúpida y ve lo que estoy pensando Dios mío todas las cosas del mundo se pueden falsificar menos el amor a su lado los zapatos se rascó la mano izquierda con el cañón de la vereta me va a llegar dinero masculló luego le colocó el seguro la guardó en el bolso y se puso de pie contempló el cadáver con ropa de calle sobre las sábanas revueltas el rostro pálido afeitado sobre el buró distinguió un libro de su propiedad y una tarjeta recoger al doctor Ripalda 715 Aeromex Paula Rodríguez vio su reloj 6 con 8 Bruno querido alguien te odiaba más que yo abandonó el lugar sin ocuparse para nada del cuerpo y pues bien ya con este fragmentito vamos a entrar en calientito con esta entrevista recuerden que pueden hacer ustedes las preguntas para esta interacción con Elmer Mendoza y seguimos aquí en República de Lectores hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!